Sí, lo sé. Estoy segura que la primera toma, lo primero que esperan ver es a Manoli. Pero ¿saben qué? Hoy, al taxi, lo hago yo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Unos sonidos Y un solo sonido Fogged Una pelea Unos sonidos y otro hodido para comer ¿Qué ha hecho aquí? Un grifo de ácido con la escorpión 2 cucharadas 2 cucharadas 2 cucharadas 2 cucharadas Voy a poner la escorpión para hacer un grifo 4 cucharadas 1 cucharada Y de forma 1 cucharada Oso 2 cucharada Unigui 1 cucharada 1 cucharada A polvo óptica, tomas y picantes de mesos, 2 guantes ycesos, con otros, hier adelante con los gimnasio de belleza. Adios a los mand suspensiones, con buenas imágenes, her Кто en Clubino過來 hacia las miptazo. Preg controls para pecer plantas y qu whipped recarbe atrapiado, dentro de bico nueva rosa, vamos a ponerle un poco de grita antes de ponerle un poco de grita vamos a ponerle un poco de grita y un poco de grita vamos a ponerle un poco de grita Mezamos a la pizca con el pizca con el pizca. Cuando se pizca el pizca, vamos a hacer una pieza con el pizca con un pizca. Ahora el agua es muy bien. Ahora lo sacamos con el piso y piso de la carne. Ahora lo sacamos con el piso de la carne y le ponemos. Cuando el piso de la carne se es al diente, vamos a poner una cucharada de supa de un cucharado y después cuando se llueva el cucharado vamos a poner el cucharado y vamos a poner el cucharado vamos a poner el cucharado Seguir Esta es la que debe tener el hueso Ahora, para ver el hueso, vamos a poner un poco de agua con un poco de agua Un poco de agua Y ya está. Se sumó el huevo en la peña. Está listo, mira. Ya, está listo, está listo.